Te doy la llave si querés. No. No, sí. Ya. Se nos fue, Julián. Julián, se nos fue. Cálmese, cálmese, cálmese. Julián, yo traté de convencerla que no hiciera esa locura, pero ella no quiso entrar en razón. No, claro, le llena la cabeza y ahora quiere que se quede. ¿Pero qué? ¿Está insinuando? ¿Qué insinuando? Se lo estoy diciendo con toda la letra. No se haga la víctima. Usted también es responsable de eso. Usted no respeta mi dolor. ¡Yo me estoy separando! Bueno, está bien, está bien. Yo voy a hacer una cosa. Mañana mismo agarro mi cosa y si yo también me mando a mudar, no lo voy a molestar más, Julián, no lo voy a molestar. ¿A dónde se va a ir? ¡No sé! ¡Y a los caños o a un geriático municipal! ¡No sé! ¡A los caños o a un bendito! No hace falta... Porque sé qué es esa, el problema de cocodrilo... Que no lo adorra. Menos mal que no me dijo que sí. Che, si la llego a Camilita se la pone mejor. Y una buena esa... Esa... te iba a decir... No, no... Camilita está durmiendo. Bueno, yo no sé igual. Esperá. Qué gana de joder que tenés vos, ¿eh? Bueno, le tuve que decir, Luciano. Lo de Suárez es más grave lo que parece. Pero ese solete está haciendo teatro. Che, escuchá, después siempre sale bien parado. No hables así, che. Es el padre de tu mujer también, ¿eh? Esto es una emergencia, Luciano. Y la verdad, porque encima con los problemas que tiene, porque, o sea, no digas nada, ¿no? Pero, como decía el maestro, se ha formado una parija, parece que con Mariana... Pará. Bueno, pará, pará, no digas boludece, no te metas más, che. Che, no insultes a tu padre. Bueno, si decís boludece. ¡Más respeto, parado! Che, caben un poquito. Mira lo que estás diciendo también, a ver si escucha a Jessica. Señora, ¿qué pasa? A ver. Ay... Dame la... ¿por qué no me la dejas que yo te la tenga? No, 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 pobrecita. Vamos, 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 vamos. Ya tienen que despertar justo ahora. Compá, 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 compá. Bueno, vaya, vaya. Sí, me la da, mi amor. Por favor, no sea demasiado tarde, vayan despacio. Ay, Dios mío. Pobre Suárez. Y me está distrustado. ¡Siéntete cómodo! Si quieres tomar algo, piensa en el conserje. No, no, está bien así, muchas gracias. ¿Pero qué conserje? Si me meto, te lo dejo cuarta. No debe haber ni jabón en mi baño. Mirá la mente. Ay, ahora sí, estoy más fresquita. Mira que estoy acostumbrada a Madrid, pero es que en vuestro país hace un calor. ¿Me cierras, por favor? Sí, mucha humedad, ¿no? Sí. Estaba pensando, ¿sabes? Sí. Este hotel, digamos, ¿no es así un poco barato para una mujer como vos? Precisamente eso es lo que le gustaba a Humberto de mí, mi sencillez. ¿En serio? Sí. Humberto estaba acostumbrado a que las mujeres se le acerquen a él nada más que por el dinero. Así que un poco de austeridad era algo nuevo. Es hermosa la película que me estás contando. No es una película. ¿Tú te acuerdas de tu tío? Un poco, un poco. Cuando él estaba acá yo viajaba mucho, trabajaba afuera, ¿sabes? En Brasil, Uruguay. Ah, bucines. ¿Eh? Bucines. ¿Bus? Business. Sí, algo así. Ajá. Algo así, sí. Precisamente por esto te pregunto si te acuerdas de tu tío. ¿Qué? Porque os parecéis mucho. Es más, físicamente me lo recuerdas mucho. Él tenía un porte tan masculino. Y el pelo. Y esa mirada astuta. Sí, sí, pero vos y yo tenemos algo que aclarar, ¿eh? Sí. Tú no me crees nada, ¿verdad? No, no, no. La verdad que no me encantaría creerte, ¿sabes? Pero, sí, ser tu amigo, ¿no? Darte mucha contención, ¿no? Mostrarte... Sí, sí. Pero, pero, viste, mi... Yo... Fue una parte de una familia y mi familia quiere lo que le corresponde, ¿viste? Ni un mango más, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Es más, mira, estoy dispuesta a daros parte de mi dinero. Claro, sí. Darnos parte de tu dinero. Sí, claro. Claro, claro, sí. Bueno, eso lo hace porque sabe que es mentira, ¿no es cierto? Y mejor agarrar un cacho, ¿no? Soy una mujer que no se conforma fácilmente. Soy de esas mujeres que cuando entregan, piden. ¿Me entiendes, cariño? ¿Eh? Hablá de una mierda, ¿dónde mierda escondiste la guita? ¿De qué, mi hijita me hablás, pendejos? Para un cachito. ¿A usted de quién lo manda? Me está diciendo que no la tiene, ¿no te das cuenta que no la tiene? Alma, te pendejo de la porra. Ah, mierda, y está todo bien, pará. ¿Vos no sabés quién nos manda? ¿Qué? Don Jorge nos manda, Don Jorge. ¿Qué te quiere, que se va a comer, que te quede con el vuelto? Yo no me quedé con... Esa guita lo pasó nunca por mi mano, boludo. La va en la mexicana y otra gente. Ah, sí, mirá vos. ¡Joder, puta! ¡Nada, diga, boludo! ¡Tranquilo, que te pasé un cargador! Déjelo al pideche. Y la cosa es conmigo. Acá no se va nadie hasta que no diga lo que tiene que decir. No le de una vez, viejo puto. Tranquilo, tranquilo. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? Papá, no sabés lo que acaba de pasar. Dos tipos obligaron a meterse a Diego y Evaristo dentro de un auto. ¿Estás segura vos? ¿Cómo no va a estar segura, papi? ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios mío. Escuché bien o secuestraron a Evaristo. No, usted atrás de la puerta escucha muy bien todo. Ay, Evaristo, qué destino. Si le llega a pasar algo, yo me muero, yo me muero. ¿Qué le pasa a usted? No, 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 nada. Estoy preocupada porque es un hombre que ha sufrido tanto y me da como pena. Pero Diego también estaba ahí. No entiendo qué puede estar pasando. Para mí aquí lo que tiene que ver son los tipos que lo apretaron en la verdulería. Para este Evaristo, papá tiene razón. Este debe ser un delincuente. Sí, Diego la ligó de rebote. Yo no sé si conviene llamar a la policía porque si los agarra, el carnicero va a ir en cana también. Mira, voy a ir a lo de Violeta y le voy a preguntar a ella a ver si sabe algo. Bueno, si no sabe nada, entonces llamamos a la policía. Bueno, está bien. No se le va a ocurrir decirte nada al abuelo. No, no, no. Te llamame si sabe algo. Esto es lo que falta, un secuestrado en la familia. Ay, Dios mío, Juliáncito, Juliáncito, por Dios. Juliáncito querido, no tenemos paz. No tenemos paz, Juliáncito. Primero te metiste con el vestido de la novia. Cambiaste el color de vestido de la novia. Después te metiste con el vestido de la madrina. Y ahora ni siquiera nos va a casar un cura. ¿Podés parar con eso? Bueno, un cura no nos va a casar porque nos va a casar un pastor manuelista que es mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor para quién, a ver, porque para mí no. A ver, ¿para quién? Bueno, cada uno en su especialidad, che. Si hablamos de cabello, si hablamos de peluquería, de peine, todo eso, tu palabra es sagrada. Ahora, si hablamos de espiritualidad. Pero no seas mentiroso, por favor. ¿Cuántas veces te pedí que te sacaras ese quinchor? ¿Qué quinch? ¿Qué quinch? ¿Quinch qué? Lo que quiero decir es que yo acá no tengo ni voz ni voto. Eso quiere decir. No, pero ah, porque tu voz, vos la tenés perfecta, Estelita. La cosa que no tenés es el voto. ¿Ves? Hasta tu amigo se da cuenta. Ah, sí, de lo que quiere decir que vos tenés derecho a opinar y yo tengo derecho a vetar. Sí, por eso me vetás absolutamente todo. Sí, es verdad, vos le vetás absolutamente todo, che. ¡Yo no veto nada! No, no, vos vas despacito, vos vas despacito, ¿no? Con paciencia y con saliva lográs que todo el mundo haga todo lo que vos querés. ¿Eh? Si la con... Mirá, la complicaste tanto que la gente tiene que hacer un curso para ir a nuestra boda. ¡Ja, ja, ja! No hace particular. No embarremos la cancha del señor, por favor, ¿eh? Acá nadie embarra. Acá el único que embarra las cosas sos vos. Y si querés que te diga una cosa, me estoy cansando ya. Bueno, ¿qué es lo que propones? ¿A ver? ¿Suspender el matrimonio? No, pero quiero poder dar mi opinión. ¿Y quién te lo impide? Nadie me lo impide, pero nadie me da bola tampoco. No, es cierto. Para un manualista es fundamental saber escuchar. No, eso es mentira. Para un manualista no hay nada mejor que otro manualista. Encima tengo que aguantar que este me goce. No, mi hija, no. Yo no le gozo a nadie. Tengo ponido ese cinturón, esa cantidad. Pero no, es porque el manualito me pidió que me le ate todita. Pasa que yo no encuentro con quién hacer pico la porquería. Y si le seguís dando pelota a este pelotudo, nunca lo vas a encontrar. ¡Estenita! ¡Estenita! Ya le hiciste enojar todo mal. Vos tenés que hacer como yo te digo. Se viste en todo de amarillo. ¿Te podés callar? Sí, puedo. ¡Vos, entonces, callate! Asunto, Móniquita. Ay, ¿qué cosa? Mónica se fue de casa para siempre. Ay, lo lamento, Julián. Se supone que tiene que ser para bien, pero... Sí, bueno, pero cierre la puerta porque en este barrio vio. Sí. Le voy a marcar todo el piso. No importa nada, después lo paso de vuelta. ¿Está mal, Julián? Sí, la verdad sí. Y sí, es un trago amargo. A mí me pasó lo mismo con Ricardo cuando me separé y me sentí muy mal. No, no, pero... Por suerte la tengo usted. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo creo que tomarnos las cosas con calma, ¿no? Porque cada vez que nos presionamos, nos sale todo mal, nos ponemos peor. Sí, sí. Yo cuando recuerdo todas las cosas que pasamos desde que nos conocemos nosotros... Sí, el nuestro debe ser uno de los pocos romances que mueve a risa, ¿no? Sí, sí. Pero... Desde que la conozco me cambió la vida, para siempre. A mí también. Sí. Quiero estar con usted. Quiero estar con usted. Quiero estar con usted. Mamá, mamá te va a cuidar, ¿sabés? Mi chiquitito, ¿sí? Mamá no me permite ni nadie te haga daño, ¿sabés? Mi cielo. Dormí descansada, mi cielito. Qué mal que está. Sí, ¿no sabés cómo estaba cuando lo encontré? Estaba más loco que una cabra. Escuchame, esto a mí no me gusta nada. Yo me quiero ir. Vos venís para acá. Hay que verle el lado positivo. Cuanto más problemas, mejor para mí. Para los dos, perdón. Sí, ¿qué? Hasta que esto se nos vaya de las manos y se convierta en una tragedia. Callate, callate, callate. No me hagas tanto drama, callate. Chicos, venga, venga. Sí. Que estás muy impresionada. Y sí, yo no sabía que él se ponía tan, tan, tan mal. No, 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 pero esto es una cosa pasajera. Es un tiempito, así, pero después se le va, ¿sabés? Ahora lo importante es que nadie se entere de esto. No, por supuesto. Sí, ¿cuánto con ustedes? Para cualquier cosa. No, lo único que necesito es que cierren la boca, nada más. Que nadie lo sepa. Quédate tranquila. Y vos, eh... Necesito que estés con él noche y día, que lo acompañes a todas partes, ¿comprendés? En el estado en el que estás yo tengo mucho miedo que le pase algo peor, ¿sí? Está bien. Bueno, después vamos a hablar de cómo voy a compensar este trabajo. Por favor, después hablamos. Está bien. Ya voy, eh... Mirá la orejita, mirá la orejita. ¿Qué va a llorar? No, ¿cómo la equipo? Después voy a necesitar pasar por la cocina para entigar la mamadera. ¿Dónde la tenés? ¿Dónde la tenés? En el bolso. Ay, qué coño, mamón. No, ya te la calientas, si hablás tranquilo con tu papá, ¿eh? Pero mirá que no tiene que estar muy caliente, ¿eh? Ah, si habré preparado mamadera, con mechis, por favor. ¿Todos toman café? Sí. Sí, sí. ¿Cuál helada después? Coco, ya es más bonito, Coco. Papi, ¿y vos cómo estás? ¿Yo? No. Bien, bien. Pasando uno de mis mejores momentos. No, no, estoy fantástico. Estoy pasando mucho, estoy armando negocios. No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estás todo el día mirando televisión encerrado, no le creas. Vete, vete, vete. Tapárense, tapárense. No, no. ¡Choli, la puta que te parió! Pero ya es un pelón. Me tiene la... ¡Es verdad! Vaya con mi abuelo, vaya con mi abuelo. Me tengo que bancar. Bueno, sin potear. Sí, la va a tener sin potear. Le estoy dando la mano, le estoy dando la mano, porque está acá, porque está mal, está deprimido. ¿Qué? Miren lo que, miren lo que es esta cosita tan bonita también. Ah, es una Suárez auténtica, qué linda, qué... Es que decís pavada, qué Suárez. Miren los ojitos que tiene, mirá la naricita que tiene, mirá todo lo que tiene. Es una Suárez, esta es una Suárez de verdad. Ah, papá, el... ¿Qué papá? Sí, háblate un poco. ¿Ustedes dicen qué ando? Eh... No, veremos. La verdad que yo no quiero terminar transando un pase para jugar en Bolivia, eso no lo hago. No, en Bolivia, no, no. Pero la verdad que no sé para qué lado agarrás, vale, no. No, es una lástima, es una lástima que yo no tenga la manija, porque si no, yo una mano te iba a dar, seguro, pero bueno, viste cómo están las cosas, no, no. Sí, 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 ya sabemos cómo está todo, ¿no? Sí, sí, sí. El orto, la verdad. No, es mal, mal, de verdad. Sí, sí. Esto es un desastre, la comisión directiva. Perdoname que esté tu viejo, yo te lo tengo que decir así, pero es... Es lamentable, lo que está pasando es lamentable. No, está bien, está perdonado, ¿sale? Si yo lo perdoné. Mira, yo quería preparar unos brownies, pero tu padre no quiso, así que... Menos mal que compré masita seca, así tenía algo para ofrecerle. Sí, Cholo. Tomá. Cholo. Fíjate, está bien. Cholo, vení, vení. Está bárbaro, ¿eh? No rompa, no rompa, no rompa, quédate. ¿Quieren quedarse a comer? Tengo un pastel de papas que me salió de re chupete. Si no, completo con unos huevitos rellenos. Eh, Cholo, los huevitos, los huevitos, déjalos tranquilitos. Los chicos ya se van. Asietas todo el día, desde la mañana hasta la noche. Menos mal que tengo un aguante. Bueno, ahora les traigo el café, ¿eh? No, coño, no era caso. No, coño, no era caso. No, coño, no era caso. No, coño, no era bonito. ¡No le pegué más, hijo de puta! Pará, pibes, sacá el cierre, sacá el cierre y le charlamos tranquilo. Escuchame, decirle a don Jorge que ha sido todo un lamentable malentendido, loco. Que yo no me echaría nada así, sino la clásica, el cambio de muerto, papá. Yo cobré a mí y me la llevaron a Córdoba y no me llevé una moneda más. Bueno, aparte decirle que me gustaría hablar con él, pero que yo no sé más nada porque no soy buchón de nadie, loco. A mí saben dónde ubicarme, van a la carnicería, tienen mi teléfono. Yo los estoy esperando. Vamos, Dieguito, tranquilo, chico, vamos. Dieguito, no van a pegar un tiro en el espalón. No pega nada a esa familia. Te robaste la guita, vos. No va a haber otra próxima porque yo me voy a borrar como un loco. No me fanelás. Usted se borró.